Los ataques contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se incrementan y cada vez son más peligrosos, pues amenazan hasta su vida. Ya no solo se trata de titulares, informaciones o columnas de opinión de medios de comunicación poderosos que arrojan denuncias y sospechas que buscan una persecución judicial para acabar con su carrera política, sino que ahora está la alternativa de sacarlo del camino a través de la violencia directa, cruda y explícita. El más reciente de estos episodios fue la arremetida con disparos a la caravana en la que viajaba por los estados del sur del país. Hecho que activó inmediatamente la solidaridad internacional y obligó a una reacción de supuesto rechazo por parte del gobernante de facto de Brasil, Michel Temer, quien se refirió a la agresión como un hecho gravísimo, pero no se apresuró a ordenar una investigación y ni se esforzó en proporcionar mayor seguridad al exmandatario, quien en la actualidad luce como favorito para las próximas elecciones presidenciales. La caravana del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue atacada este martes con armas de fuego cuando avanzaba por el estado de Paraná, al sur del país. Quienes participaban denunciaron la inacción por parte de los cuerpos...